En el próximo programa, ¿verdad? Doña Solera Mire Doña Solera, póngase un poco a pensar Doña Solera, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén, peleando por un vinten Doña Solera, y otros dicen, haga el bien, hágalo sin mirar a quién ¿Cuántos vinten estendrán sin duda generosidad? Doña Solera, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más La carne y la sangre son de propiedad del patrón Doña Solera, cuando Cristo dijo, no, usted sabe bien lo que pasó Doña Solera, yo le converso de más Doña Solera, y usted para conversar hubiera querido estudiar Cierto que quiso querer, pero no pudo poder Doña Solera, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar Doña Solera, mire Doña Solera, póngase un poco a pensar Doña Solera, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud Pero no quiere saber lo que le cuesta un ataúd Doña Solera, hay que trabajar Pero hay que pensar No se vaya a morir, la van a enterrar Doña Solera, hay que trabajar Pero hay que pensar Doña Solera ¡Gracias!